Muy buenas amigos de YouTube, gracias por la sintonía. Tenemos más noticias de último minuto sobre Venezuela y lo que sucede en Estados Unidos. Una reunión de Juan Guaidó con Nicolás Maduro bajo mediación de Estados Unidos es lo que se está proponiendo. Mucha atención, la presión de Maduro va a llegar a un límite hasta que dé un paso fuera de Miraflores. Claro, eso podría durar un poco más de tiempo. Pero la administración de Biden ha sido clara. Buscan una solución a la crisis venezolana provocada por el dictador Maduro y lo buscan un poco en un término un poco más corto. El director de Asuntos Hemisféricos de la Casa Blanca, Juan González, dijo que la presión aumentará hasta que llegue al límite. Ya no estamos en los tiempos de Cuba. Cuba logró mantenerse por la crisis de misiles en los tiempos de John F. Kennedy. Ahora esto no va a volver a ocurrir. No es que va a quedar 60 años la dictadura de Maduro. No, por supuesto que no. Con Venezuela en estos tiempos la cosa ya no será así. Llegará un momento como una liga que se va a romper. Maduro se va a quebrar. Es un hecho. Eso lo sabemos. Pero Estados Unidos quiere más que nada reconstruir Venezuela y por eso los Estados Unidos, junto a la administración de Biden, usará dos estrategias. Una es la presión militar y amenazas. Y la otra también una salida diplomática. Esta salida diplomática sería si Maduro acepta sentarse a conversar con Juan Guaidó y darle el camino a Juan Guaidó libre. Porque lo que dice Estados Unidos es que van a tener que obligarlos a los dos. La única conversación que puede hacer Maduro sería con Juan Guaidó. Y bajo la mediación de los Estados Unidos, los aliados de la región y la Unión Europea. Y es que el mundo está en contra de la tiranía de Maduro y todos quieren elecciones, quieren democracia. La ventaja de Maduro con esto es que si lo hace podría negociar con Estados Unidos el cese de algunos cargos y algunas detenciones. No obstante, no hay manera que se salve de la Corte Penal Internacional. Recordemos que ahora Joe Biden ha demostrado, por supuesto, lo que dijo que iba a cumplir. Aprobó el TPS para los venezolanos, algo que fue aplaudido por el senador Marco Rubio. La política de la Casa Blanca hacia Venezuela va a estar enfocada y está enfocada en continuar una presión estratégica de apoyo humanitario e incrementar la presión multilateral. O sea, los países van a presionar de una manera que va a ser militar, los países aliados. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que Nicolás Maduro entiende. Él ya sabe de las sanciones, eso lo entiende muy bien. Se sabe que no hay diálogo. Pero ahora han dicho que el único diálogo que van a aceptar es uno con Juan Guaidó y Nicolás Maduro bajo la observación de los Estados Unidos. Parece inverosímil, pero esas son las condiciones. De lo contrario, se sugiere el uso de las fuerzas militares, porque siempre la opción está activa. Siempre lo está. Más aún cuando Nicolás Maduro representa un peligro para los Estados Unidos por su gran vínculo que tiene con Irán. Así que Estados Unidos también tiene mucho interés en que se pueda resolver cualquiera de estos problemas que existen en Venezuela. González aseguró que han sostenido varias reuniones con Juan Guaidó, en las cuales Guaidó trajo una coalición bastante unida que incluye representantes del sector privado y de la sociedad civil. Estados Unidos sabe todo lo de Maduro. No son ingenuos, no son tontos. Saben que los diálogos son formas de alargar la estancia del poder para el régimen de Nicolás Maduro. Pero esto es algo diferente, es sentarlos a los dos y que se crean unas elecciones, como dijimos, bajo la lupa de los Estados Unidos. Y hay algo más que dijo el encargado de los asuntos del hemisferio. Maduro y también Guaidó no están muy bien en las encuestas, ninguno de los dos. Y básicamente es que los venezolanos están bastante hartos de la situación actual. Así lo dijo el director asesor de Biden. Y es cierto, al no haber mucho movimiento de parte de Juan Guaidó interno en Venezuela, sino solamente en el exterior, por supuesto que hay una especie de malestar. Pero hay que seguir apoyando a Juan Guaidó, porque él es el único que puede todavía crear esa barrera entre Nicolás Maduro y el mundo exterior. Algo que le está costando muchísimo a Nicolás Maduro. No puede seguir comprando lealtades, no tiene gasolina, no tiene ya manera de negociar nada con ningún país. Ya todo lo ha entregado. Entonces, es importante seguir apoyando a Juan Guaidó hasta una transición. Y así lo van a hacer los Estados Unidos. ¿Podrá Estados Unidos sentar a Juan Guaidó, a Nicolás Maduro, ellos mismos, vigilarlo junto a la Unión Europea y los países de la región para que hablen sobre que cada uno se tenga que retirar y que se hagan unas elecciones en Venezuela? ¿Esto puede suceder? Porque esto es lo que está proponiendo la administración de Biden. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.